Bueno, muy bien, vamos al cine. Vamos al cine, a ver qué es lo que nos deja la cartelera. Los estrenos de la semana. Varios estrenos hoy, ¿eh? Varios estrenos, ¿eh? Y un reestreno. Sí, sí, arrancamos con 100 años de perdón, con Rodrigo de la Serna y Joaquín Jurriel. Una mañana lluviosa, como se ve, un grupo de hombres enmascarados asalta la sede central de un banco en Valencia, España. Lo que parecía un robo limpio y fácil, pronto se les va a complicar y nada va a salir como estaba planificado. Esto provoca desconfianza y además el enfrentamiento entre los dos líderes de la banda, el uruguayo, que es Rodrigo de la Serna, y el gallego, que es Luis Tosar, por una de las cajas de seguridad. Pero, realmente, ¿qué es exactamente lo que buscan? Hay que mirar la película. ¿Me estás cagando, hijo de pucho? Yo, yo te estoy cagando, ¿a quién te contactó? No tienen nada, o por lo menos no tienen lo que dicen tenerlo. ¿Qué cojones quieres salir de aquí con algo que valga la pena? ¿Ri va a ser tan amable de picarnos que está pasando acá? Tenemos vida libre, vamos a entrar. ¿Entrar? ¿Cómo que entrar? Recuerdo que tienen redes sociales. Agenda secreta es otro de los estrenos, un drama, una película biográfica que se sitúa en la década del 50, 12 años después del fin de la guerra mundial, el fiscal general Fritz Bauer se ha comprometido a detener a los criminales nazis. La clave decisiva llega cuando en 1957 obtiene el paradero del ex SS Adolf Heichmann, el arquitecto de la solución final. Es un relato implacable y sobre las connivencias del poder de la República Federal Alemana con los jerarcas nazis y las reticencias a actuar en contra de ellos. Lo que vemos ahora es cuando la bestia despierta. No se trata señora de su marido, sino de Mari, que es una joven refugiada por la pequeña y cerrada comunidad costera en la que vive. Esto es en un pequeño pueblo de Dinamarca. Su madre está postrada en una silla de ruedas, víctima de una rara enfermedad, y su padre trata de mantener a las dos alejadas de las miradas del pueblo. Un día, Mari descubre que su cuerpo está empezando a transformarse y decide profundizar en los oscuros secretos de su familia. Terror en el cine. Y como decíamos, un restreno porque ya se estaba dando en los cines del centro. Ahora lo vamos a ver en todas las salas, en todos los cines comerciales. Tiene que ver con esta película en primera plana del film. Es una película de Tom McCarthy. La película que acaba de alzarse con el premio Oscar a la mejor película. Spotlight también es el nombre con que se la conoce. Estaba en cartel, como decíamos, en los cines del centro. La película nunca bajó desde su estreno y ahora, a partir de la repercusión lograda por el premio de la Academia, se repone en las salas del Monumental, en Showcase y en Hoyts. Y sigue en el paseo del siglo también. La película está basada en la investigación que a lo largo del año 2002 se tradujo en la publicación de cerca de 600 historias sobre el escándalo. Las acusaciones sobre abuso sexual recayeron sobre 249 sacerdotes de la arquidiócesis de Boston y un saldo alarmante de víctimas, estimada en una cifra que supera a las mil personas. Están los protagónicos de Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams. Es una película basada en un caso real. Narra la investigación del periódico The Boston Globe, por la que resultó ganador del premio Pulitzer en 2003 y que sacudió a la opinión pública y ocasionó una crisis que aún está latente para una de las instituciones más confiables, entre comillas, del mundo. Nos quedamos cerca de esa ciudad, cerca de Boston, porque esto es Horas Contadas. Es una historia real, un drama. El 18 de febrero de 1952, una poderosa tormenta azotó Nueva Inglaterra, causando estragos en las embarcaciones que se encontraban a su paso, incluido el SS Pendleton, un petrolero que se dirigía a Boston, como decíamos. Todos los marineros quedaron atrapados en la popa del barco. Y allí, un... Allí comienza lo que sería el rescate, un audaz rescate para dar con vida, ¿no? Los marineros de este buco. Esta está mejor. Es la película de animación, la película para los chicos, Norm y los Invencibles. Después de que una agencia de bienes raíces invada su hogar en el Ártico, Norm, que es un oso polar, y sus tres amigos van a viajar a Nueva York y se van a infiltrar en la empresa para destruirla y recuperar su hogar en el Ártico. ¡Que vengan los ganadores! ¡No me asustan! ¡Me encanta! ¡Quiero uno! ¡Finalmente! Pasamos a otro drama. Soleada. Es una película argentina con Laura Ortiz y Juan Croche. Adriana tiene todo para ser feliz. Dos hijos adolescentes y un marido que la quieren y el sueño cumplido de la casa de verano en la que se están instalando. Sin embargo, cuando Juan, su marido, tiene que volver a la ciudad por gestiones de trabajo, algo cambia. La soledad de Adriana emprende un camino de introspección que la lleva a preguntarse si está viviendo la vida que quiere. No hace mucho niña, bueno. ¿Y mi madre dónde está? Tu madre está trabajando, amor mía. La película es brasileña, en realidad. Es un drama. Una segunda madre. Val trabaja desde hace muchos años en una casa de familia, con cama adentro. Sirve a un adinerado matrimonio de San Pablo y cuida a su hijo adolescente, al que crió desde la infancia. El orden de este hogar parece inquebrantable, cada cual con su rol dentro de la casa. Sin embargo, la llegada desde su ciudad de origen de la inteligente y ambiciosa hija de Val, que es Jessica, a quien no ve desde que era niña, hará peligrar el balance de poder en la casa. Esta nueva situación pondrá en tela de juicio las lealtades de Val y la obligará a valorar qué es lo que está dispuesta a ganar y a perder. Y a esa piscina.